En una noche estrellada, en Anoleima, donde el amor florece en cada esquina a esquina, bajo la luz de la luna y las estrellas, siento el fuego arder en mi corazón. Anoleima, Anoleima, dulce Anoleima, en tu tierra encuentro la alegría, con tus acordes colombianos y el bolero, bailamos juntos mi amor verdadero. Las guitarras suenan con pasión en la plaza, el ritmo de la vida nos envuelve en su abrazo, abrazo, canta mi corazón en cada verso, Anoleima, tu nombre en mis labios se hace verso. Anoleima, tu nombre en mis labios se hace verso.